Porque en la calle se muere cualquiera, porque en el cementerio te espera, si tú no aguantas el voltaje que hay allá afuera. Entonces coge la acera, porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque en la calle se muere cualquiera, porque en el cementerio te espera, si tú no aguantas el voltaje que hay allá afuera, entonces coge la acera. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, y su traición un hermano, lo que tú te ganes, no te va a ganar a favela. Porque la muerte acechando al que ronca de pancho, sale de su madriguera, Y si traiciona un hermano lo que tú te ganes No te van a dar pa' vela 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 Esto es para aquella gente